Qué gusto acompañarles, tengo información importante del pronóstico del tiempo. Vamos a ver qué sucedió en las últimas 12 horas en el territorio nacional. Una vaguada, vemos claramente la imagen satelital, cómo se extiende del norte hacia el occidente del territorio nacional. Esta nubosidad, chubascos y tormentas se reportan precisamente por esta vaguada. Tenemos también condiciones inestables en las últimas horas hacia las costas de Colima y Jalisco. Una tormenta tropical que fue perdiendo fuerza hasta disiparse. De momento ya no hay riesgo en cuanto a esta tormenta o depresión tropical. Para las próximas 48 horas sigue inestabilidad y esto en gran parte del territorio nacional. Vemos cómo continúa esta vaguada afectando norte, noreste hasta occidente de nuestro país. También este frente frío que nos afectó con este descenso en la temperatura avanza hacia Veracruz. Interactúa con una onda tropical que vemos claramente en el Pacífico que eventualmente se puede convertir en un ciclón tropical y afectar o por lo menos en las próximas horas ya favorece con lluvia hacia el sur, centro y sureste del territorio nacional. Vamos a ver qué nos espera nosotros en Ciudad Juárez. Hoy la temperatura no aumenta mucho, solamente 12 grados, mayormente nublado, con chubascos y tormentas durante la jornada. Esta probabilidad es un 30% hoy y mañana. Mañana las mismas condiciones, nubosidad, chubascos y tormentas mínima de 6 a 12. Para viernes y sábado las condiciones empiezan a mejorar, disminuye la nubosidad, disminuye la probabilidad de lluvia un 20%, la mínima entre 10 y 13, la máxima entre los 18 y hasta 20 grados Celsius por la tarde del viernes y sábado. En El Paso, Texas, 43 grados Fahrenheit, la mínima el día de hoy, 55 la máxima, mayormente nublado con chubascos y tormentas también durante la jornada. No lo descartamos, hoy y mañana la probabilidad es un 30%. Mínima de 44 grados Fahrenheit para mañana, 55 por la tarde. Viernes y sábado también las condiciones mejorando, la nubosidad ya disminuye y alcanzamos valores ya de 68 a 70 grados Fahrenheit por la tarde para El Paso, Texas. En Chihuahua, capital, importante mencionar que hoy la probabilidad de precipitación es bastante alta, es un 70%, la máxima solamente alcanza 10 grados. Hay nubosidad y lluvia durante el día, considérenlo. Para los próximos días, alta probabilidad de lluvia en un 50%, aunque tiende a disminuir un poco la nubosidad para viernes y sábado. La mínima estará alcanzando 8 y 9 jueves y viernes, la máxima 15 y 18. Despertamos con condiciones más agradables el sábado, ya 14 grados como mínima y 18 como máxima. En la información del pronóstico del tiempo, les deseo mucho éxito. Quédense con nosotros, aquí en Telediario.